La deuda que el Estado argentino tiene con las naciones originarias. Yo soy de la comunidad Tonocote, soy Anca Cunturniahui, de esta hermana Mapuche, Iñuque Mapu, y otros organizadores que ahora no están aquí. Ahora los dejo con Jonathan, que es de Rafael La Noticia, que él les va a hacer la nota a cada uno, y ustedes le explican qué es lo que vienen a hacer, a dónde van y por qué van. Bueno, gracias. Bueno, bien lo hacía la introducción de nuestro compañero Juan Arellana. Estamos en la terminal, estamos cubriendo la marcha de los pueblos originarios hacia Buenos Aires. Van a exigir una audiencia con el presidente Alberto Fernández, bueno, para realizarle una serie de planteamientos relacionados a toda su forma de vivir, a cómo están transitando todo este tiempo. Así que, bueno, vamos a tratar de dialogar con algunos que están. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Rafaela. Bueno, cuéntenos. ¿Quién? No sé si alguien quiere... Bueno, primero preséntese para la gente de Rafaela. Bueno, ¿por qué nos estamos movilizando? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Altamarino. Bueno, estamos aquí. Saludos a la audiencia de Rafaela. Digamos, bien le decíamos en la introducción, una marcha, están, digamos, viajando hacia Buenos Aires, hacia Capital, para ser recibidos por el presidente, para exigir ser recibidos, para contarles las problemáticas. Cuéntenos un poquito para que también la gente entienda y pueda también acompañarlos en su reclamo. Bueno, nosotros somos de Tartagal, norte de Salta. Nosotros venimos sufriendo de hace años, no es de, digamos, de estos tiempos, ¿no? La verdad es que siempre se consigue, digamos, a veces como migaja, todo por lucha. Entonces nosotros, por tanto sufrimiento, decidimos realizar una caminata que nunca, como originario, tendríamos que hacer esto. Porque nosotros somos civilizados, tenemos DNI, en las elecciones votamos, y no es posible que nosotros seguimos siendo, digamos, como que nosotros no somos una sociedad. Bueno, yo creo que hay leyes que nos amparan también, y no se cumplen nuestros derechos, derecho al agua, derecho a la vivienda, derecho de todo. Primer tema, territorial, que es un tema que, desde siempre, y, bueno, se consiguió algunas carpetas técnicas por lucha, y no se está respetando. Se está violando la ley 2660, y hay desalojo, atropellos policiales, y todas esas cosas estamos sufriendo. Y por esos motivos queremos hablar con el presidente, porque la provincia, en todos los gobiernos, estamos abandonados. Tanto provincial y municipal. Sabemos que hay programas nacionales que no nos llegan, no nos llegan las becas, no hay seguimiento, si mandan becas, nadie se responsabiliza. Entonces, nosotros queremos tener un diálogo con el presidente, también que sepa bien, porque muchas veces, muchos hermanos piensan que en la noticia, todo eso, yo creo que en la noticia también hay cosas verdades, y hay veces vemos que estamos mejores, pero la verdad es que no es así. puntualmente, digamos, más allá de estos reclamos puntuales, digamos, ustedes son varias comunidades, una sola comunidad, cuéntenos un poquito cuánta gente se está movilizando hacia Buenos Aires. bueno, mi comunidad es de Tartagal, Salta, del pueblo huichí, viene la gente de embarcación, de Mosconi, de Orán, pueblo guaraní, también se suma mi hermano Tonocoté, de Santiago, y bueno, somos varios, la mayoría somos caciques y residentes cooperativas también, y bueno. Bien, y digamos, ¿han tenido algún, digamos, en todo este trayecto han recibido ayuda también? Bueno, aquí por ejemplo, Juan nos comentaba, en Rafaela, ahora van hasta Rosario, ¿cuál es el itinerario que van a hacer una vez que lleguen a Buenos Aires? ¿Ya han planteado alguna audiencia? ¿Van a presentarse ahí a que los reciban o cómo van a hacer? Bueno, yo envío, a varios diputados nacionales, solicitando audiencia al presidente. Y, digamos, ¿y si no los recibe el presidente, ¿se van a quedar allí hasta que los reciba o van a hacer ahí, digamos, un planteamiento o no? Las organizaciones que están en Buenos Aires están preparando a dónde vamos a estar acampando. Ah, bueno, me imagino que también un viaje cansador, un viaje bastante largo, pero sumamente reconfortante, entiéndase, digamos, de poder juntarse, de poder colaborar para hacer una sola voz, ¿verdad? Bueno, esto yo creo que es importante de comentar porque nosotros cuando, antes de salir, la verdad es que pensamos que muchas veces, no sé cuándo vamos a llegar, calculamos más de un mes o más de dos meses, o sea, no sabíamos, pero bueno, este, salimos así, sin nada, y la mayoría somos desocupados también, pero bueno, este, estamos llegando gracias al apoyo de la, de la gente, y agradezco a todos, algunas municipalidades nos atendió, no todos, y algunas comunidades también, y bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, bueno, entonces ahí teníamos la palabra de los pueblos originarios, bien decían, hasta, van a ir hasta Buenos Aires a ser recibidos, para ser recibidos por el, por el presidente, para plantear, bueno, lo escuchaban ahí, ¿no? Toda una serie de reclamos que ellos van, que ellos van teniendo, y aquí estuvimos, Rafael de Noticias, tratando de llevar a, al conocimiento todo el, el reclamo de los, de los pueblos originarios.